Desde que el buen gobierno sandinista asumió la presidencia de la república en 2007, en Nicaragua no se han presentado casos relevantes por intoxicaciones como alimentos, agua contaminada o por ambientes laborales insalubres. Esto ha sido posible porque hay un interés del comandante Daniel Ortega en la vigilancia de los productos que se ofrecen en los mercados, restaurantes y comederías populares, así como del aseo de los barrios y comunidades. Nosotros realizamos en higiene cuatro rubros, visitamos inspecciones de alimentos, inspecciones escolares, inspecciones comunales, inspecciones de riesgo laboral, que es higiene ocupacional, pero el enfoque más que todo lo priorizado lo hacemos en los alimentos, porque ustedes saben que eso es prioridad por las contaminaciones que se dan y las intoxicaciones alimentarias, hay que estar vigilando los alimentos diariamente. Realizamos inspecciones diarias, de a cinco a seis inspecciones por día por cada inspector, priorizando el lado del mercado. Esto es programado sistemáticamente, mensualmente, por lo menos aquí en el distrito de nosotros tenemos que hacer 198 inspecciones programadas de alimentos. Magda Azucena Pérez y Adira Flores son dos especialistas en higiene del Centro de Salud Pedro Altamirano, ubicado en el distrito 5 de Managua, que contribuyen a la salud de muchos los nicaragüenses. Diariamente, este pequeño pero comprometido personal del Centro de Salud Pedro Altamirano vigila el residuo de cloro en el agua que llega a los habitantes de los barrios del distrito 5 de Managua. De la misma manera, vigilan los kioscos escolares con el fin de garantizar alimentos nutritivos en estos centros de estudios. En las escuelas manejamos lo que es la inspección a los kioscos escolares, garantizando que los niños consuman alimentos, que les vayan a ser nutritivos, no vayan a consumir lo que es comida chatarra, como son las gaseosas, los meneitos, todo eso. Por lo menos nosotros, lo que es las visitas a escuelas, priorizamos unas cuatro escuelas por día. Si es en bares y restaurantes, se prioriza una cantidad de 10, de 10 bares y 5, por decir algo, hoteles, hospedajes, moteles, tragamonedas, todo ese sistema se mira, ¿verdad? En cada restaurante o comidería de este distrito, el personal del MinSA toma las muestras testigos, que son una porción de los alimentos que procesan, para así descartar cualquier intoxicación por estos alimentos. Las muestras testigos de los alimentos, esto consiste en una porción de los alimentos que ellos procesan día a día, con el propósito de guardarlos por espacios de 24 horas, ya sea en bolsa plástica o en recipiente hermético, rotulado con la fecha que se guardó, ¿verdad? Para esto, con el propósito de que si en este comedor se presenta alguna intoxicación alimentaria, nosotros poder llevar estos alimentos al Concha Palacio para ser analizado y comprobar si fueron los alimentos los que probó la intoxicación alimentaria o si no, si fue otro tipo de alimento que tal vez consumieron en otro lugar, ¿verdad? Estas Guardianes de la Salud se han ganado el respeto de los comerciantes y prestadores de servicio del Distrito 5 de Managua, quienes nunca se han opuesto a su trabajo por el bien de la población en general. Aunque el número de inspectores e inspectora no es mucho en el sistema de salud, este personal redoble esfuerzo cada minuto para que usted se pueda comer con toda seguridad, desde un refresco natural hasta un riquísimo filete de pescado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!